Eccentric Time by David Eccentric Empezamos con el radio show Eccentric Time Presentado y producido por el disyoke y productor de música máquina David Eccentric Remember night in Eccentric Time Hola compis, estamos en una nueva edición del radio show Eccentric Time De parte de quien nos habla David Eccentric Como ya sabéis, el programa está formado por tres apartados El primero, Remember night, donde repasamos los temas más conocidos y comerciales Seguidamente, vamos con el espacio DJ Eccentric Mini Mix Donde realizamos una sesión de mezclas en vivo y en directo Y para acabar, en la recta final tenemos el apartado Hard Experience Donde repasamos los temas más oscuros y misteriosos del Hard Trance Así que sin más, empezamos este apartado Remember night Con este temazo llamado The Door of Eternity Before I lock the door Before I lock the door Before I lock the door ¡Suscríbete! 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 de este My Density de New Limit vamos con este temilla de la formación X3 llamado In G-Tien Stars 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 Game Over Game Over In G-Tien Stars Game Over In G-Tien Stars Game Over Game Over In G-Tien Stars Game Over 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 Game Over